hola mis queridos amigos de géminis bienvenidos a este su canal sami tarot el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente para que hagamos una oración por todas aquellas personas que en este momento estén pasando cualquier tipo de dificultad si quieres escribir algún pedido de oración en los comentarios lo puedes lo puedes hacer yo respondo en la menor veredad posible trato de no dejar a nadie sin respuesta y también puedes pedir oración a las otras personas que quien quiera con mucho amor hacerlo también podemos correr por ti o por tus necesidades si quieres hacer algún comentario con respecto a cualquier otro tipo de oración lo puedes hacer en los comentarios de este canal de este vídeo o lo puedes hacer en tu corazón el universo nos agradecerá con muchísimo más amor todo el amor quedamos en estas oraciones también te quiero invitar el día de hoy que si esta lectura no resuena contigo que la dejes pasar devuélvela al universo con mucho amor con el mismo amor que tú la recibiste bueno voy a comenzar la lectura para el día de hoy de mis queridos géminis que se encuentran en una relación quiero que pienses en este momento en tu persona especial mientras yo barajo las cartas piensa en tu relación y en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas para que tú puedas saber qué es lo que piensa qué es lo que quiere y qué es lo que les espera a ustedes como pareja en este momento estas cuatro primeras cartas es lo que piensa y siente por ti tu persona especial estas cuatro últimas cartas es lo que les espera a ustedes como pareja como relación y el consejo de sus guías espirituales tu persona especial en este preciso momento está bastante disgustado está bastante contrariado o contrariada por ti se siente engañado o engañada en este preciso momento dice que tú le has fallado de alguna u otra manera que no se siente a gusto que no se siente bien contigo que está definitivamente desilusionado o desilusionada que inclusive la relación que tiene contigo le ha traído problemas o conflictos con personas cercanas a esa persona especial que tienes en este preciso momento qué les espera a ustedes como relación más bien cercano cercano como pareja en este preciso momento bueno en un futuro más bien cercano perdón bueno a ustedes en un futuro cercano al parecer ustedes solucionan esta situación que están viviendo en este preciso instante y podrían podrían tener una época bastante corta como de felicidad de de no sé de desosiego con respecto a la relación de ustedes pero esto a la larga va a ser algo no muy duradero va a ser algo que no puede durar mucho en el tiempo que no va a durar mucho en el tiempo porque al cabo de un poco tiempo van a volver este tipo de problemas de dificultades no sé si es que tu persona especial que se siente ahora engañada o se siente frustrada contigo no sé si es que va a querer aparentar en algún momento estar súper bien súper bien contigo pero después se va a querer desquitar contigo y entonces pues los problemas van a ser muchísimo más grandes van a ser muchísimo más grandes bueno eso es lo que reflejan las cartas en este preciso instante vamos a ver qué le dicen sus guías espirituales para esta relación en este preciso momento bueno los angelitos este angelito te dice derrotar la mentira mira tu persona especial se siente bastante desilusionada y se siente bastante disgustada contigo pero al parecer o sea según lo que dice este angelito al parecer esto está relacionado con alguna mentira que han inventado de ti y esta persona lo que te digo va a estar bien contigo por algún tiempo pero eso no va a ser algo real yo te invito en este momento que tú aclares todo esto que siente tu persona especial por ti en este momento si tú no le has engañado si tú no le has fallado entonces saca a la luz todo eso desmascara a las personas que están haciendo esto mira esta otra carta es súper complementaria con la otra dice lleva justicia al inocente al parecer en este momento el inocente eres tú tal vez te están jugando una mala pasada y tu persona especial después se va a querer desquitar a ti de ti a raíz de esto de las mentiras que les pueden estar diciendo a tu persona especial en este momento pareciera ser que tu persona especial se va a quedar callado o callada con esto que sabe en este preciso instante pero después se va a querer desquitar entonces averigua si ves que tu persona especial está cambiando en cualquier cosita en cualquier este averigua y saca todo a la luz para que esta situación no se te vaya a presentar en tu relación vamos a ver qué nos dicen los angelitos perdón ya terminamos la lectura para ustedes mis queridos amigos de géminis bueno los angelitos no se fue inconsciente el que el que habló voy a sacar otro angelito a ver qué te dicen mi querido amigo o amiga de de géminis que está pasando qué va a pasar o está pasando por esta situación dice el amor te hará fértil mira tú amas y quieres muchísimo a tu persona especial tú realmente quieres algo muy muy bueno con esta persona que lo que te está diciendo este angelito por ese amor y por eso que tú sientes por tu persona especial actúa en este momento y no permitas que la relación de ustedes se malogre por culpa de otras personas que no lo quieren no los quieran ver juntos bueno ahora sí terminamos la lectura por para mis queridos géminis que están en una relación en este preciso momento vamos con mis queridos géminis que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso instante estas cuatro primeras cartas me reflejan lo que tú estás viviendo en este preciso instante en este momento tú te sientes como solito solita y estas cuatro siguientes cartas son el futuro más bien cercano y lo que te aconsejan tus días espirituales te sientes bastante solo y sola en este momento a pesar de que tienes has tenido ganancias económicas y has tenido y el dinero no te falta en este preciso instante como que no es un problema para ti en este momento has solucionado problemas que tenías has logrado solventar muchísimas muchísimas cosas pero realmente te sientes solo o sola tal vez eres una persona de un carácter un poco fuerte tal vez eres una persona que se ha cerrado mucho a la relación con otras personas y por esta situación te sientes sola o solo pero mira que ese tipo de situaciones uno las puede sanar yendo hacia su infancia mirando cómo ha sido tu infancia tu relación con tus padres tu madre con tus hermanos con tus personas allegadas y tal vez ahí puedas encontrar la clave de por qué te sientes tan solo y tan sola y por qué a veces no permites que personas se acerquen a ti a tu vida busca de alguna manera ayuda de pronto está esto que se llama como es que se llama las constelaciones familiares no tiene que ver nada con ese turismo esto fue desarrollado por un psicólogo e investigador alemán los alemanes son fabulosos para la psicología entonces puedes investigar al respecto que te espera en un futuro más bien cercano cercano muy seguramente vas a encontrar alguien que siempre has esperado tal vez tu verdadero amor esa persona que con la que tú siempre has soñado pero mira que soluciona esto primero soluciona esto que tú tienes en tu corazón primero y verás que llega esa persona que tú tanto has anhelado llega esta persona cercana pero mira que a pesar de que llegue esta persona cercana parece como si tú siguieras con algo que te va a deprimir algo que te va a poner como muy bajoneado y a raíz de eso podrías malograr tu relación como que como que esta persona que tú tanto has querido la puedes ahuyentar por eso entonces también soluciona esto antes de que esta persona llegue porque podría llegar y pasar por tu vida en algún momento también llega a tu vida o sea esta relación ya mira que marca mucho esta relación con esa persona que tanto tú quieres que tanto tú has esperado y con la que tú has soñado hacer tantas tantas cosas pero mira que tú como que dudas mucho acerca de qué será lo que te pasa y que por qué estás solo y que te sientes tan solo o tan sola pero mira que es lo que yo te digo nosotros no venimos solos a este mundo venimos con unas herencias aparte de eso lo que nosotros vivimos con nuestros padres o con las personas que nos han criado y con las personas que con las que nos relacionamos también y van haciendo de nosotros la persona en la que nos convertimos pero todas esas situaciones negativas que podemos estar viviendo tienen una solución si tú te lo propones si tú quieres puedes salir como de ese caparazón como esa armadura de hierro hay un libro muy bonito que se llama así la armadura de hierro puedes salir de esa armadura de hierro que tú te has creado y poder liberarte y ser esa persona maravillosa que eres que te dicen los angelitos en este momento mi querido amigo o amiga de Géminis que está solterita lo divino te ayudará a gobernarte mira vas a recibir orientación vas a recibir una revelación o vas a recibir un mensaje o ya lo estás recibiendo que te va a hacer reaccionar que te va a hacer poner los pies donde tienes que ponerlo no digo en la tierra porque los tienes muy bien puestos te vas a hacer caer en cuenta de que lo que nosotros somos somos producto de todo lo que vivimos y que cualquier dolor, ira, rabia que tengamos adentro todo eso se puede curar, todo se puede sanar mira este angelito te está confirmando lo que te estoy diciendo iniciarás un nuevo ciclo vienen para ti cosas maravillosas, cosas súper especiales pero hazle caso a tus guías espirituales busca ayuda profesional, busca ayuda en personas que te quieren y que te aman y que te pueden ayudar bueno esa ha sido la lectura para mis amigos de Géminis que en este momento están solteritos o solteritas ahora vamos para mis queridos Geminianos y Geminianas que me preguntan por la economía estas cuatro primeras cartas es de acerca de aquello que ustedes están viviendo en este preciso instante y estas cuatro segundas cartas es lo que a ustedes les espera en su economía en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales mira tú estás pasando por una etapa difícil de la cual vas a salir bastante maduro y reforzado ha habido alguien que definitivamente te engañó alguien de quien tú esperabas mucho en cuestión de algún negocio, alguna cosa, te engañó te dejó muy muy solo o muy sola en eso te dejó encargándote de todas las deudas y quedaron deudas de todas las personas de las que había que responder te dejaron solo o sola y esta situación te ha traído muchos conflictos con personas, con estas personas cercanas a ti inclusive con tu familia por esta inversión que tú hiciste, por esto que tú hiciste pero realmente fue que te engañaron la verdad fue que te engañaron ¿qué te espera en un futuro más bien cercano? seguir con estas dificultades económicas seguir con estos problemas económicos pero busca la manera de solventar estas dificultades económicas mira muy bien en qué te vas a endeudar cómo te vas a meter cómo vas a solucionar este impasse que tienes económico en este momento porque podrías coger un camino que sería peor que en vez de solucionarlo podría ser absolutamente peor mira, va a llegar a tu vida como, no sé, una luz va a llegar a tu vida alguien que te va a ayudar de pronto el signo Leo Sagitario Libra Leo Sagitario Aries, perdón un signo de fuego que va a llegar a tu vida y que te va a poder ayudar definitivamente también, o sea tienes que o sea, esa persona que te engañó ahora y que te dejó sola y sola en esta cuestión económica pasa esa página recupera lo que puedes recuperar de forma legal pasa esa página pero no te quedes con eso en el corazón porque eso sería algo que a ti te vendría frenando en un futuro en tu cuestión económica y también personal bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos y tus angelitas en este momento los ángeles, querubines, potestades principados potencias de todo hay aquí en este tarot de los ángeles a ver qué nos dicen bueno, los ángeles en este momento definitivamente han brincado, han saltado mira, te salieron estos dos angelitos este angelito te dice en sueños tendrá revelación mira el cielo te va a ayudar definitivamente y vas a tener lo que te estaba diciendo en ese momento una luz de algo algo te va a iluminar algo vas a saber de algo te vas a enterarte está muy pendiente de tus sueños la memoria este te dice tu otra angelito tu memoria guardará la justicia mira, estas personas o esta persona que te ha engañado que te ha fallado y que te ha llevado a esta situación económica tan desfavorable en este momento déjaselo todo esto a la justicia y déjale todo esto a la justicia de los hombres y a la justicia divina no tomes justicia por tus manos porque por ese lado no es esto no se va a quedar así de esta manera la justicia divina va a actuar definitivamente a tu favor para que logres recuperar lo que has perdido bueno, mis queridos amigos y amigas de Géminis nos vemos en una próxima oportunidad bendición